Las nuevas tecnologías están tomando el mundo y los chatbots son la de mayor demanda en este momento. Hola, soy El Quiniño, especialista en soluciones cloud de Oracle y en el día de hoy estaré mostrando cómo implementar nuestra solución de chatbots en la nube. Vamos a iniciar con el proceso de creación de la instancia de chatbots y la ejecución de la misma para crear obviamente el servicio de chatbots. Antes de iniciar con la creación debemos tener en cuenta que debemos tener acceso a un entorno en la nube de Oracle a través del cual podemos habilitar el servicio y hacer la creación de la instancia. Para ello podemos hacerlo a través de la página cloud.oracle.com y solicitar un ambiente de prueba o si ustedes ya cuentan con una versión licenciada a través de PISUGO o MondlyFlex pues también lo pueden hacer a través de su panel de control. Entonces ingresamos en este momento al panel de control en el cual vamos a ver las diferentes funcionalidades que tenemos en esta interfaz gráfica. La idea es iniciar entonces con la creación del servicio de chatbots el cual podemos crear a través de diferentes servicios. Los servicios los podemos ver aquí en la parte superior izquierda de la página en este menú desplegable en donde tendremos una lista de servicios. Allí tenemos la opción por un lado de Autonomous Digital Assistant que es para la creación puramente del servicio de chatbots o también tenemos la opción Autonomous Mobile Enterprise en donde ya tenemos algunas otras funcionalidades adicionales como temas de integración y desarrollo de aplicaciones móviles dentro de la misma interfaz. Entonces como en este ejercicio vamos a crear un servicio de chatbot directamente entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dentro del panel de control del dashboard vamos a ir a la opción Customize Dashboard o personalizar el panel de control en donde vamos a encontrar el listado de servicios que tenemos disponibles en nuestro entorno. Allí vamos a ubicar la opción de Autonomous Mobile Enterprise o Autonomous Digital Assistant que encontramos aquí en la categoría de Application Development. Entonces vamos a seleccionar Autonomous Digital Assistant, vamos a darle clic en Show y esto nos va a crear una ventana de acceso rápido a este servicio. Entonces como vemos ya está la ventana creada aquí directamente. Para acceder al servicio podemos hacerlo a través del vínculo en el nombre o en la parte inferior derecha en este menú desplegable vamos a poder ir a la consola de servicio. Entonces vamos a dar clic en Open Service Console y desde allí vamos a poder por un lado ver las instancias que hayamos creado o también podemos crear instancias nuevas. Entonces como ven aquí ya hay una instancia de chatbots creada. Vamos a crear una nueva para ver el ejercicio de creación y pues la simpleza del mismo. Entonces vamos a darle clic en el botón crear instancia. Ok, vamos a esperar un momento a que se ejecute. Simplemente vamos a dar un nombre a nuestra instancia. Puede ser testbot por ejemplo. Vamos a ingresar una descripción que pues no es un término mandatorio pero podemos hacerlo. Entonces podemos indicarle que va a ser simplemente un demo y un correo de notificación que por defecto nos da el correo electrónico del administrador del ambiente. En región es recomendable que utilicemos el site en Phoenix ya que nos libera todas las funcionalidades que vamos a tener directamente en el chatbot y la creación va a ser más rápida. Ya una vez ingresados estos datos vamos a darle clic en siguiente. Como ven es un proceso bastante sencillo. Confirmamos que la información esté correcta de acuerdo a como lo creamos y vamos a darle clic en el botón crear. Ok, entonces esto nos va a mostrar la instancia en creación en la parte de orquestaciones. Allí vamos a ver que el servicio se está creando y aquí a partir de estos botones podemos tener acceso a la instancia una vez esté creada y desde allí poder apagarla, encenderla, accederla, en fin, o suprimirla en caso de que queramos eliminar el servicio. Antes de crear la instancia es necesario y recomendable que se cree un servicio de base de datos o una instancia de base de datos así como un contenedor a través de los servicios de Database Classic y de Storage Classic. Dado que estos servicios de Digital Assistant y de Mobile Cloud están asociados con una base de datos cloud y un servicio de contenedor para hacer el backup. Entonces es recomendable crear estos dos servicios antes. Como ya hay una instancia creada aquí vamos a acceder a ella a través de esta opción Digital Assistant Designer UI. Esto nos va a abrir una nueva ventana en la cual ya podemos entrar directamente a nuestro servicio de chatbots. Entonces de entrada vamos a ver en caso de que ya hayamos accedido previamente los diferentes modelos de chatbots que hayamos creado a los cuales hayamos accedido a través de los ejemplos precargados en la herramienta a los cuales podemos acceder a través de esta opción Take me there. Accedemos a ellos y como ven aquí ya tenemos algunos modelos precargados. Igualmente si ustedes ya tienen algún chatbot prediseñado a través del lenguaje YAML o JSON pueden importarlo a través de esta opción de Import Bot. Igualmente aquí en la parte superior izquierda tenemos un menú desplegable muy similar al del dashboard en el cual podemos acceder también al servicio de bots en el cual nos va a llevar a estas opciones. En caso de que ustedes requieran ejemplos de chatbots para poder diseñar el suyo pueden ir a esta opción Downloads la cual los llevará a la página de Oracle Technology Network en donde hay diferentes modelos de chatbots que pueden descargar aunque pues básicamente son los mismos que ya tenemos precargados aquí. Bueno, en el caso de crear un nuevo bot podemos dar acceso a través de este botón y empezar a crearlo directamente. Voy a utilizar un modelo precargado para poderles mostrar todas las funcionalidades que tiene esta herramienta. Entonces vamos a utilizar este modelo llamado Humana que ya está preconstruido y el cual podemos revisar para ver cómo crearlo. Bueno, antes de crear un chatbot debemos tener en cuenta tres parámetros o tres componentes principales del chatbot. Por un lado tenemos las intenciones, tenemos también entidades y tenemos expresiones. Entonces las intenciones básicamente son los inputs o entradas que ingresa un usuario para provocar la respuesta del bot directamente a la consulta que le estamos haciendo. Estas intenciones pueden ser por ejemplo un saludo, pueden ser por ejemplo una consulta sobre servicios, puede ser una despedida o puede ser una consulta de horarios, por ejemplo. Asimismo cada vez que vamos creando la intención podemos darle un nombre para determinar cuál va a ser la intención y cuáles van a ser las variables y las expresiones relacionadas con esa intención. Las intenciones están compuestas por expresiones que básicamente desencadenan la respuesta del bot. Entonces en el caso que estamos viendo aquí, afiliación, tenemos algunas expresiones que pueden desencadenar una respuesta sobre afiliaciones. Entonces en este caso por ejemplo tenemos la palabra afiliación, la palabra afiliarme, la pregunta directa, cuánto vale la prepagada, cómo me afilio, quiero adquirir una póliza, quiero afiliarme o quisiera afiliar. Entonces como ven hay diferentes formas de desencadenar una misma respuesta, diferentes formas de hacer la misma pregunta. Y esto tiene que ver mucho con el lenguaje y los coloquialismos del lenguaje. Bueno, estos ejemplos simplemente se ingresan aquí en este espacio, donde los podemos ingresar, hacemos clic en Enter, por ejemplo voy a escribir afiliar, vamos a dar clic en Enter y esto se va guardando automáticamente en la lista de expresiones. El chatbot puede ser entrenado para analizar este tipo de expresiones, irlas guardando en su memoria, en su inteligencia artificial, para poder ir aprendiendo de ellas y de modo que cada vez que se vaya ingresando este tipo de expresión, el chatbot pueda dar respuesta a ella y pueda asimilar que esa expresión hace referencia a la intención en donde ha sido ingresada. Asimismo, las intenciones pueden no tener una respuesta única a la consulta del cliente, como por ejemplo el caso de servicios. Por ejemplo, una empresa puede tener muchos servicios, cada servicio de estos es una variable. Entonces allí es donde entran las entidades que componen también las intenciones. Las entidades básicamente son variables que definen diferentes parámetros dentro de una intención. Entonces nosotros podemos crear entidades por aparte a través de esta opción o podemos crear entidades asociadas a una intención dentro de la misma intención. Entonces como vemos aquí, podemos crear dentro de horario, podríamos por ejemplo crear una entidad para nocturno y otra entidad para diurno, la cual nos diera los diferentes horarios en cada una de esas dos jornadas. Entonces como ven aquí ya tenemos algunas entidades predefinidas, incluso aquí ya tenemos estas de estado civil, género y nombre. Y bueno, igual si queremos crearlas, entonces simplemente vamos a dar clic aquí en New Entity o Nueva Entidad, podemos darle un nombre a la entidad que tenga que ver con la intención, por ejemplo, podríamos darle horario. Y aquí dentro de los valores podemos seleccionar el valor para la entidad. Antes de eso debemos definir el tipo de la entidad que vamos a crear. Entonces las entidades pueden ser derivadas, pueden ser una lista de valores, pueden ser una lista de entidades o pueden ser expresiones regulares. Derivadas quiere decir que se derivan de otra entidad, como su nombre lo indica, y básicamente hace referencia a, y voy a utilizar un ejemplo para esto, por ejemplo cuando pedimos un tiquete aéreo, en el cual debemos, en algunos casos nos piden ingresar ya sea bien el nombre de la ciudad, o el código del aeropuerto o el código de la ciudad. Entonces podemos crear una entidad para el código de aeropuertos, otra entidad para el código de las ciudades, o podemos crear otra entidad para el nombre de las ciudades. Y relacionar o derivar estas entidades de la otra, por ejemplo, derivar el código de aeropuertos de la entidad de ciudades. De modo que si yo, por ejemplo, voy a viajar desde Bogotá, no tenga que escribir la ciudad Bogotá, sino simplemente el código del aeropuerto, que es BOG, y el chatbot entienda que voy a salir efectivamente desde Bogotá. Para un caso más sencillo, entonces simplemente creamos unas listas de valores, en las cuales definimos un valor específico para cada entidad. Por ejemplo, en el caso de servicios vamos a darle un nombre a cada servicio, o al caso de horarios vamos a darle un nombre a cada horario. Podemos crear también de una lista de entidades o expresiones regulares que hace referencia a códigos que tienen que ver, por ejemplo, con números de identificación, con números de órdenes, con números de facturas, por ejemplo. Y estos ya tienen un formato predefinido, entonces podemos utilizar estas expresiones regulares para ese tipo de códigos o formatos. En este caso vamos a utilizar la opción de lista de valores. Vamos a crear dos valores, uno que se llame diurno, por ejemplo. Y como ven aquí podemos incluir incluso sinónimos. Entonces podemos poner día, coma, enter. Podemos dar mañana, coma, enter. Horario mañana, por ejemplo. Y así, pues, de modo que el chatbot pueda identificar que estas palabras también hacen referencia al turno del día. Vamos a darle clic en crear. Vamos a agregar otro valor para nocturno. Y dentro de sinónimos entonces podemos poner noche, tarde incluso, podría ser. Y vamos a darle clic en crear. Entonces aquí ya tenemos unos valores para una entidad que va a ser la entidad de horario que ya está definida dentro de la intención de horario. Igualmente, como les mencionaba, también tenemos una opción para crear las entidades por aparte directamente. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en estado civil, que ya tenemos una entidad creada, vamos a ver que tenemos los valores de soltero, casado, viudo y divorciado para esta entidad. Igualmente para género, entonces vamos a tener los valores de masculino y femenino. Ok. Se preguntarán ustedes, entonces, cómo relaciono estas entidades con las intenciones y con las expresiones que acabo de crear. Esto se realiza a través del código o el flujo de diálogo del chatbot en el cual a través de una línea de comando vamos a ir generando y desencadenando las respuestas del chatbot directamente. Entonces, vamos a ir aquí a flujos. Vamos a ver el código que está basado en lenguaje YAML. El código está compuesto de unas variantes que básicamente son la información sobre el bot, el nombre, la información de metadata, la versión del mismo y el contexto. Dentro del contexto, entonces, vamos a tener las variables que básicamente son la estructura del bot como tal. Entonces, dentro de las variables vamos a tener, obviamente, también las entidades. Entonces, vamos a tener aquí la variable de nombre, la variable de apellidos, el input para que el chatbot también pueda ir entendiendo y aprendiendo de su procesador de lenguaje natural. El caso del teléfono, el estado civil, la ciudad, el género y, bueno, de más variables que podamos ingresar a través de entidades o de las mismas intenciones. Luego del contexto, de esta estructura, vamos a tener los estados que básicamente nos van a generar el flujo de diálogo con el chatbot. A través de aquí podemos generar las entradas, las respuestas de salida del chatbot, poder desencadenar una acción siguiente a la que estamos ingresando y, obviamente, también escribir las respuestas o preguntas que va a hacer el chatbot a nuestro usuario para dar una continuidad al flujo. Entonces, aquí en el primer estado, en la primera acción, vamos a tener una intención la cual va a tener como variable un input, es decir, va a tener un ingreso o una entrada por parte del usuario. Aquí en esta opción donde dice Confidence Threshold, en que está configurado para un número al punto cero cuatro, hace referencia a la precisión con la que el chatbot puede aprender el nuevo lenguaje o nuevas palabras. Entonces, nosotros podemos probarlo aquí en esta opción Test y en la pestaña Intent o Intención nosotros podemos ingresar palabras que el chatbot ya haya aprendido previamente a través de las expresiones que generamos en las intenciones. Entonces, por ejemplo, en las intenciones nosotros teníamos una intención que se llamaba afiliación y dentro de ella vimos algunas expresiones dentro de las cuales estaban afiliación, con afiliarme, quiero afiliarme, etcétera. Sin embargo, puede haber algunas palabras que nosotros podamos utilizar como sinónimos afiliación que no se hayan ingresado para aprendizaje del chatbot como por ejemplo suscripción. Entonces, vamos a darle aquí suscripción, voy a darle clic en Send y aquí el chatbot nos mostraría el nivel de confianza. Entonces, suscripción, probablemente ya hayamos ingresado esa palabra previamente, entonces el chatbot aquí nos dice que con un 100% de confianza esta palabra está relacionada con la intención horario. Puedo ingresar también la palabra suscribir, vamos a ver si el chatbot la prende, me dice que no la reconoce, entonces podemos seleccionarla para la opción afiliación y como no la habíamos ingresado anteriormente vamos a agregarla como ejemplo, esto va a indicarle al chatbot que la palabra suscribir también puede hacer referencia a la afiliación y él lo va a aprender directamente y va a guardarlo pues obviamente en su memoria y en sus funcionalidades de Machine Learning. Igual, el chatbot puede ser entrenado, entonces aquí en la opción Train podemos entrenarlo en un modelo basado en lingüística o entrenarlo en un modelo basado en Machine Learning. En este caso pues es un modelo basado en lingüística, entonces podemos enseñarle y que pues obviamente base su aprendizaje en este tipo de modelo. Bueno, volviendo entonces al código y volviendo bueno, al tema de Confidence Threshold, entonces dejamos este parámetro bajo en 0.4 para que efectivamente si la palabra definitivamente no cumple con más del punto o con menos del punto 4% el chatbot nos va a identificar que efectivamente no la reconoce de modo que pues podamos agregarla como ejemplo. Ok, bueno, entonces aquí vemos que entramos a la opción de bienvenida o a la intención de bienvenida la cual va a estar llamada a través del comando salud. Vamos a tener también la acción de afiliación, la acción de horario, la acción gracias y una acción para cuando el chatbot no pueda resolver el input del cliente. Por ejemplo, si ingresa un dato erróneo o si no está con las características que el chatbot pueda reconocer pues puede enviar un mensaje indicándole que debe corregir el input o no está reconociendo la información que se está ingresando. Esto también tiene una estructura ya predefinida por las intenciones, entonces como vemos había una intención de bienvenida una de afiliación, una de horario y una de gracias. Esto vamos a corroborarlo aquí en la opción de intenciones. Entonces efectivamente aquí estamos viendo que tenemos la afiliación bienvenida, gracias y horario. Volviendo al código vamos a ver ya en la lista aquí de acciones cada una con el comando que genera el prompt de cada una de ellas. Entonces la primera acción va a ser salud como lo vemos aquí a través de esa línea de comando que va a ser llamada a través de un texto que es básicamente el saludo que inicia el usuario con un simple hola por ejemplo. Esto provoca una respuesta por parte del bot en el cual va a saludar de vuelta y va a pedir el nombre del usuario que en este caso va a estar ligado al comando nombre. Luego nos va a llamar a esta opción o a este comando en que ayudo que va a desencadenar la siguiente acción que es preguntar en que puedo ayudarte y aquí nos va a indicar en la línea de comando a través de este input el espacio para que el cliente pueda ingresar su nombre y el chatbot pueda responder en que pueda ayudarte el nombre de la persona para hacer más personal el proceso. Así va desencadenando cada una de las diferentes acciones ya pasamos a preguntar el nombre preguntar el apellido en este caso el número de identificación el teléfono correo electrónico y la ciudad. Aquí ya llegamos entonces a la confirmación de datos para darle a entender al usuario que los datos que ingresó son correctos o que los corrijan en caso de no serlo. Entonces aquí llamamos la pregunta son correctos estos datos y indicamos los datos que ya ha ingresado el usuario anteriormente como su nombre apellido correo electrónico teléfono etc. Dentro de las opciones de respuesta el usuario puede tener un sí o no para identificar o indicar más bien que los datos están correctos esto puede hacerse a través de respuesta en texto por parte del chatbot o también tenemos las opciones de instant apps a través de las cuales se pueden crear botones por ejemplo en el cual se puede crear un botón para sí y un botón para no que simplemente el usuario tenga que digitar para poder confirmar su respuesta al bot. Entonces como vemos aquí bueno si los datos son reconfirmados vamos a este comando si no pues necesita rectificarlos y eso pues nos va a desencadenar otra respuesta. Aquí entonces vamos vamos a ver ya el género por ejemplo y otras otras preguntas que va a indicar el chatbot luego de continuar entonces aquí es donde entran ya las entidades como listas de valores o variables que dimos anteriormente entonces como el género no es una única respuesta entonces vamos a tener las variables creadas a través de entidades las cuales son llamadas a través de este comando y las cuales nos van a llevar a la variable género en donde ya a través de la entidad indicamos cuáles eran las diferentes variables que en este caso son masculino o femenino igualmente pasa en el caso de estado civil en donde tenemos las variables de soltero, casado, divorciado viudo, etc. Entonces así podemos ir dando continuidad al flujo de diálogo con nuestro bot y también bueno aquí podemos desencadenar entonces una respuesta de despedida a través de la opción gracias y bueno dar finalización a la conversación con el chatbot esta conversación una vez ya definida podemos probarla también aquí en nuestra opción test pero ya no vamos a intenciones sino vamos a bot entonces aquí en bot podemos ya empezar a interactuar con el chatbot podemos ingresarle el saludo hola este nos va a responder de vuelta por ejemplo muy buenas tardes un gusto atenderte cómo es tu nombre o cuál es tu nombre ustedes podrían cambiar la opción entonces voy a escribir mi nombre es Elkin voy a darle enviar y como ven pues me responde ya directamente con mi nombre haciendo más personal su respuesta entonces podemos darle quiero afiliarme vamos a darle clic en Send entonces me pregunta mi apellido voy a darle mi apellido ok me pregunta mi número de identificación voy a dar cualquier número ok pregunta mi número telefónico entonces vamos a dar mi número telefónico aquí y así podemos ir desencadenando todas las respuestas que pueda irnos dando el chatbot a las consultas que estamos haciendo directamente a él aquí entonces vamos a darle Bogotá él ya la reconoce entonces como ven aquí confirma mis datos y tenemos ya los botones para confirmar si estos datos son o no correctos los cuales pues yo puedo dar clic en sí ejemplo para confirmarlos y aquí entonces vamos a poder entonces generar las nuevas respuestas ok entonces esta es la información general y la estructura como debe generarse un chatbot es importante que estén familiarizados con este tipo de lenguajes de programación en específico el lenguaje YAML para que puedan desarrollar el código y las líneas de comando de manera mucho más más fácil además aquí van a encontrar otras opciones como por ejemplo Q&A que son las preguntas y respuestas más frecuentes aquí ustedes pueden importar en un formato en Excel las preguntas y respuestas más frecuentes para no tener que crear entidades sino que pues el chatbot ya las tenga predefinidas en esta opción podemos llamar componentes como por ejemplo los botones que estamos creando aquí en continuar por ejemplo o incluso ustedes pueden crear imágenes para cada servicio en lugar de botones para que pues para el usuario gráficamente sea más llamativo poder ver la información igualmente aquí en settings se pueden crear nuevos canales es decir enlazar el chatbot con otros canales que yo tenga disponibles a través de los cuales quiero hacer uso de mi chatbot entonces por ejemplo podemos crear un canal con el Facebook Messenger podemos crear canales a través de Whatsapp o a través de otras herramientas de mensajería instantánea y podemos ligarlo directamente con nuestro chatbot para que él responda a estas consultas del cliente esto no lo vamos a explicar en este video porque pues obviamente para cada canal hay que hacer un proceso totalmente diferente pero bueno es algo que quería comentarles para que supieran que pues tenemos todas estas funcionalidades disponibles en nuestro chatbot como lo ven Oracle Chatbot es una solución muy fácil y rápida de implementar y sus funcionalidades permiten automatizar varios procesos y áreas dentro de su empresa espero que la información haya sido relevante y los invito a utilizar Oracle Chatbots y solicitar una prueba gratuita en cloud.oracle.com y solicitando